¿Por qué ella me citó? ¿Por qué ella me llamó? Y me dijo, mi jefe me dijo que viniera a verte y yo le dije, pues venga a verte. Si a usted alguien la contrata para trabajar en una campaña política, ¿usted aceptaría esa contratación? No. No, yo no trabajo para ninguna campaña. ¿Usted alguna vez ha trabajado para alguna campaña política ganando dinero? No, jamás. O sea, cuando usted le da acceso a los políticos a Robert King High, ¿usted le da acceso a todos por igual? Yo no soy quien se lo doy. ¿Quién se lo da? Ok. La administración da un permiso. Ok. Él o los políticos van. Ok. Ellos hacen su propaganda, dan su tarjeta, hablan con la gente. ¿Usted no puede bloquear a un político para entrar? Absolutamente ninguno. ¿Quién bloquea a los políticos para entrar? Literavana. Porque Literavana reciben en el comedor los políticos que ellos quieren entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Ok. Ahí. El que no está en la lista de ellos no puede entrar. Y ellos son los que ponen la lista. Exacto. Nosotros no tenemos ese caso. Ok, vamos. Cualquier político que quiera ir a ese comedor va y nosotros lo atendemos. Y si yo atendí la cita con ella fue porque me llamó. Yo soy una persona que casi todo el mundo me conoce. Venga. Me planteó lo que me planteó y le dije que no. Que yo no podía aceptar dinero ninguno. Pero yo no le dije que nadie me había pagado ni nada de eso. No sé si tú quieres que ella participe o... No, no, porque ella hizo unas acusaciones contra ella muy mal. Mira, primeramente nosotros somos detectives, somos regulados. La otra persona con que usted habló es un abogado. La razón porque lo vimos con usted a las 4 de la tarde, porque usted hizo la cita después que cerraran todos los comedores. ¿Quién no hizo esa cita? Déjeme terminar, señora. Usted puso la hora de las 4 de la tarde. Usted, no los otros. Yo bien sé cómo llegan los candidatos a los comedores. Es un proceso por la persona que maneja ese comedor. Pero ¿por qué usted se va a ver? Hablar de un político, ayudar después que cierren esos comedores, fuera del edificio, en otra parte. Segundo, no fueron 3 o 4 minutos. Yo tengo más de 200 fotografías, cada una con la fecha y la hora. Usted habló por lo menos 20, 25 minutos. Habló en detalle de dinero con Rick Yobor. La razón. De dinero. Déjeme terminar. La razón. Porque aquí no se ha dado los nombres. Porque la fiscalía está investigando esta cosa. Y yo le dije a la fiscalía que yo no iba a permitir el fraude que está sucediendo en ese edificio hoy, antes de ayer y antes de ese día. Porque usted le dijo a Rick Yobor, que es un abogado con mucho prestigio, que por qué se demoraron tanto que las boletas llegaban mañana. Eso sucedió y yo tenía dos testigos de la prensa porque yo sabía. ¿El señor no tiene grabado eso? No, porque eso es ilegal. Para eso fuimos a la policía. Usted dijo eso. Usted no tiene razón por qué verme ni conmigo ni con esa señora a las 4 de la tarde en ningún lugar si no es hablar de votos. No hay razón. Yo no la conozco a usted. Déjeme terminar. Usted no lo conoce a ella. Usted quería aceptar dinero por ayudar el candidato de los otros. Pero usted está hablando de una cosa que es subjetiva. Usted no puede decir eso. No, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque tengo dos testigos. Las pruebas las vamos a hacer. Demuéstremelo. Te lo estoy demostrando. Demuéstrenlo que me dieron dinero. No te dieron dinero. Usted no lo aceptó porque usted quería saber quién era el candidato. Y cuando le dimos el candidato, usted le dijo a Ricky Borg que Marcia del Rey la había pagado. Eso no es verdad. Y eso, cuando lo citen en la fiscalía, vamos juramente. Eso es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué nosotros vamos a fabricar esto? Yo no lo sé. ¿Por qué? Eso no es verdad. ¿Por qué yo voy a fabricar esto? Yo no lo sé. Bueno, dígame. No, yo no lo sé. Ojalá lo supiera. ¿Y usted no dijo que ella podía regresar el sábado? No, no. Yo le dije, yo le dije a ella, yo le dije a ella, porque siempre el candidato, tiene que ir para pedir el permiso, para ver el horario que tiene después de las dos de la tarde. Entonces, hay que coordinar con ellos qué es lo que van a hacer. Pero no necesariamente hablar de dinero. Claro. Pero se habló de dinero. No. Demuéstremelo usted a mí que se habló de dinero, demuéstremelo. Política al cortadito. Y Lende Valle dice que además de esta persona que se acaba de mencionar, y te cita a ti, Joe, de que ella tuvo una conversación contigo y que tú ibas a dar los detalles hoy al mediodía. Pero que están Elena Tauler, Jolly Robertson, Wendell Graham, Luis C. Pérez Medina, Lisette Martínez, Rosy Aponte y Marcia del Rey. Estas personas fueron las que usted mencionó en la lista que usted tenía. ¿Y cómo yo tengo esa lista? Yo tengo escrita por mí. Señora, ¿quiere ver la foto de usted sacando la lista de su bolsillo y leyéndola? ¿La quiere ver? No, no, no. ¿La quiere ver? Lo que yo le estoy sacando de mi bolsillo. La vio ella. Escúcheme, si yo se la enseñé. Y usted se la leyó a Rick Yobor y le dio esos nombres. Yo se la enseñé. Mira, a mí nunca se me dijeron los nombres ni yo los oíso. Esos son los nombres que esa señora le dio a Rick Yobor. Ok. Pero como ella no me lo dijo a mí, yo desconozco de los nombres. Yo, José Carrillo, nunca... Pero hay una lista con nombres. Hay una lista que la señora le leyó al abogado Yobor, que él la apuntó cuando ella se lo estaba leyendo. Y esa lista la tenía la detectiva en la mano. Ok. Permíteme, porque Camilo tiene información. La fiscalía acaba de dar una información ahora a Univisión. Creo que Univisión acaba de dar una información. Vamos a compartirla con usted y con ustedes. Todos nos estamos enterando a la misma vez de qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, Camilo? Roberto, Erika Carrillo, periodista de Univisión 23, quien estuvo cubriendo la rueda de prensa de hoy al mediodía con el señor Joe Carrillo, habló con la fiscalía y le confirmó que no existe una irregularidad en el recibir estos dineros, porque recibirlo para ayudar a un candidato no constituye una ilegalidad en sí misma. Si la hubieran encontrado con boletas de ausente, sí lo es. Con dinero, no. Es lo que nos confirman a esta hora. Ok. Yo, tu reacción ante esto que acaba de suceder hace unos minutos. Eso es lo que pasa aquí. Esta es la justicia que tenemos aquí. Que esta señora tiene el poder de ayudar ciertos candidatos por dinero y ciertos candidatos no. Y eso es un problema. Porque esta señora está en la junta directiva de un edificio de ancianos y hace muy buen trabajo. Ella no es una persona que debe decidir quién se ayuda y quién no se ayuda. Eso no es verdad. Ok, adelante, Marín. Allí se ayuda a todo el mundo. ¿Al candidato mío no lo ayudaste? Yo no sé quién es su candidato. Te lo dijo Ricky O'Board. Te lo dijo Ricky O'Board. Y le dijiste que no. Pero yo no sé de quién me está hablando. Si yo no sé ni quién fue quien me llamó, yo no sé el nombre. Nunca me lo dijo. Ricky O'Board te dio el nombre. Me dijo, me dijo, entre otras cosas, cuando le pregunté el nombre, me dijo qué nombre podría decir el nombre. Y ahí fue donde yo dije, qué extraño me suena esto. Aquí hay algo que no cuadra. Sí, era una investigación cubierta. Lógico, lógico, lógico. Pero si yo hablé de dinero, ni allí entra quien yo quiera. Y no fueron tres o cuatro minutos tampoco. Yo no tengo ese. Bueno, si fueron 15, no sé, yo no tenía arreglo en la mano. Pero nadie me puede acusar a mí de que yo he recibido dinero ni que yo he manejado boletas ausentes porque eso no es verdad. María, pero si no es ilegal que tú trabajes para una campaña política, tú puedes cobrar dinero por trabajar por una campaña política mientras tú le des acceso. Pero no es el caso este. ¿Cuándo que esté reportado? ¿Eh? Que esté reportado. Que esté reportado, que lo haya reportado el candidato. Y que tú no le limites el acceso. Pero qué sé yo, si yo no he cogido el dinero. ¿Tú no le has cogido dinero a ningún político nunca? A ninguno. A ninguno, si no dan nada. Ok, nunca. Nunca. Ok. No dan nada. Y si me dio algo, demuéstremelo. Traigamos la evidencia y entonces yo digo, mira, pero no. Te puede ser que canta un misa en el Vaticano, pero no. Mira, señora, yo fui a buscar la evidencia con la Fiscalía. Ok. Y la Fiscalía me pidió un candidato. Yo no tenía candidato. Si me hubiesen pedido un candidato, y el candidato la llama, todo lo que estoy diciendo yo hubiese estado grabado. ¿Estamos claros? Porque yo no tengo motivo. No hay nada de eso. Yo no tengo motivo de venir aquí a inventar nada contra usted. Ni el señor Ricky Orr tiene el motivo de venir a inventar nada contra usted. Usted, usted, usted definitivamente no tiene por qué crear este. No, no, esto no es un problema para mí. Absolutamente ninguno. Porque yo estoy libre de culpa y yo no tengo nada que ver con esto que se está hablando. Yo estoy tranquila. Pero sí hay personas que tienen un interés marcado en perjudicarme a mí. Eso sí lo sé yo. Claro que lo sé. María, tú estás ayudando a estas personas que mencionamos hace solamente un minuto. ¿Qué tú me estás diciéndome? Pues te estoy diciendo que esta cosa, que es una cosa falsa, fabricada, porque esto es fabricado. María, déjame hacer esta pregunta. ¿Se está diciendo que yo estoy fabricando esto? No, señor. ¿Quién le dio la información a usted? Permíteme, déjame una pregunta que me parece que es importante. Tú tenías una lista, ¿verdad? Sí, yo puedo tener una lista de quien yo quiera. Por eso me dice que en 15 minutos dijiste que no tenía una lista. Pero dije ahora que puedo tenerla si quiero tenerla. ¿En esa lista que tú tenías, que tú se la enseñas a ella? ¿Está incluida Elena Taulio? No. ¿Está incluida Jolly Robertson? No lo conozco. ¿Está incluida Walden Graham? No, ahí nada más que conozco de eso que estás hablando ahí. ¿A Luis Pérez Medina? Bueno, a Marcia del Rey, a Marcia del Rey, a Rosia Ponte, a Lisset Martínez y más nadie. ¿Luis Pérez Medina? No sé quién es. Pero Rosia Ponte, Lisset Martínez y Marcia del Rey sí los conocen. Sí, porque son muchos que van, han ido cualquier cantidad de gente. Vamos a, por supuesto, que nosotros vamos a tratar de darle seguimiento a este tema. Y es un tema candente en esta ciudad y tú lo sabes. Y tú lo sabes, porque el tema de las boletas de docentes, lamentablemente, es una continua cada vez que hay elecciones aquí en el condado de Miami. Y lamentablemente, la experiencia que tenemos con la fiscalía es la peor. Y digo, ¿por qué es la peor? Porque sabemos del caso que tú seguiste, estaba Melissa Sánchez, Enrique Flor, se cogió una libreta. En esa libreta había nombres de jueces, al igual que hoy mencionamos jueces. Y ninguno de esos jueces ni siquiera fue llamado a la fiscalía para preguntarle si conocían a las personas que habían manipulado las boletas de docentes. En lo que yo creo que fue uno de los peores momentos de la justicia aquí en el condado de Miami-Dade. Porque si nosotros no podemos confiar en la integridad de nuestros jueces a la hora de salir electo, de ahí en adelante creo que no podemos confiar en nadie. Es un tema bien importante y ojalá que se le dé la importancia y el seguimiento y la solidaridad de que esto nunca suceda. Si no ha sucedido contigo, que nunca suceda ahí. Gracias. Yo recibí un mensaje la semana pasada. María, por favor, estate atenta que hay un grupo de gente que han tirado para la calle para recoger boletas docentes. Cualquier persona extraña que vea, cualquier problema, inmediatamente llame a la policía. Yo espero que si sucede, llames a la policía, María. Claro, si yo hablé con la policía, hablé con la policía, yo le dije, mira, está pasando esto. Le enseñé el mensaje, mira lo que está pasando. Ok, gracias, María. Te preocupate, María. Y hemos sacado gente del edificio que lo hemos visto dando vueltas y aquí no se puede estar bien. Gracias, regresamos. Ok. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos acá en el prohibido callarse, pero antes ya empieza el fin de semana. Y eso quiere decir que usted tiene una gran oportunidad de conseguir el sistema de dormir más completo de Miami a través del prohibido callarse. Y para eso tenemos aquí a mi querido Félix. Mi querido Félix, ¿no es el sistema más completo que hay? El sistema más completo, te voy a explicar por qué. Porque tiene dos partes. Tiene la parte de dormir que es fantástica porque se adapta a las curvas de su cuerpo. No tiene transferencia de movimiento, no guarda alergias, no guarda la humedad. Puedes lavarlo, tiene 10 años de garantía de completo reemplazo. Tiene un forro adicional que es impermeable por completo de manera que cualquier y sin embargo respira. Es algo maravilloso, es algo fuera de serie. Pero en adición a eso nosotros hemos incluido la base eléctrica ajustable que cuando tú la incluyes en el sistema de dormir simplemente resuelve todo tipo de trastornos que puedas tener en el futuro o que puedas tener en el presente. O que hayas tenido en el pasado y venga y vuelva. Tú sabes, como por ejemplo roncar, acidez, personas que sufren de dolores crónicos de espalda, problemas de circulación, personas que trabajan parados todo el tiempo o aquellas personas que simplemente sufren de problemas de circulación. Este producto los puede ayudar tremendamente. Pero vayan por la tienda para que aprendan cómo se usa, cómo funciona. Es fácil de adquirir, es verdaderamente un regalo para usted y para su familia. Lo puede adquirir con pagos bien módicos, bien fáciles. 0% de interés con la tarjeta de crédito de nosotros. Si usted menciona la palabra clave, Roberto Rodríguez Tejera, le vamos a dar un regalito especial, adicional. Una ñapa, dígalo. Una ñapa, una contra, como decían en Cuba. Dame dos libras de azúcar, pero dame media libra de frijoles. Te ayudamos un poquito. Es algo muy importante. Yo creo que es un producto que va a reformar la forma que vives, la forma que duermes. Y eso está probado que va a ayudar a tu salud tremendamente. Así que no se pierdan esta oportunidad. Estamos abiertos hoy hasta las 8 de la noche, mañana también, sábado. El domingo estamos abiertos hasta las 6 de la tarde. El lunes estamos abiertos hasta las 8. Tenemos tremenda fin de semana, una gran venta de verano. Este es un momento fantástico porque hay tanto calor afuera en nuestro producto. Hace que usted duerma a 4 o 5 grados debajo de la temperatura ambiente. Vas a sentirte muy, muy cómodo durmiendo en él. Bueno, pues ahí en la 27 de la 27, ahí está el teléfono, cualquier pregunta. Pero si no pasen por allá, ya ahora, en un ratito, pues cierran. Pero mañana están abiertos hasta las 8, domingo hasta las 6 de la tarde, el lunes hasta las 8 de la noche. Así que vayan por allá. Gracias, Félix. Estamos ahí todavía. Gracias a ustedes. Gracias, ahí están todavía. Nada, regresamos aquí prohibido callarse. En Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor. Pruebe nuestro Sleep System, hecho con billones de células con memoria. Un material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo. Y usted va a dormir mejor. En Mattress House, cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems, recibe la base ajustable. Sleep System es la mejor cama ajustable del mercado. Venga y compruébelo por usted mismo. Con Mattress House usted duerme mejor por mucho menos. ¡Gracias!